El Sevilla se impuso por dos goles a cero al Atleti Club en el Ramón Sánchez Pijuán en el duelo de la jornada 29 de la Liga BBVA. Un Sevilla que se va a los 58 puntos, que va a continuar batallando por estar la próxima temporada en la Liga de Campeones y que se mantiene inmerso en una racha de resultados muy pero que muy interesante. Un Sevilla que iba a marcar el primer gol del encuentro muy pronto. A los tres minutos, Aleix Vidal aprovechando la falta de tensión defensiva del Atleti Club, marcaba el 1-0 su tercer gol de la temporada en la primera división del fútbol español. Ahí viene el envío desde la defensa de Tremolinas, como le gana la espalda Aleix Vidal a Aymeric Laporte y como este acaba rematando a portería vacía para marcar el 1-0. El Sevilla que encadena ya ocho partidos sin perder entre la Liga y el Europa League son siete victorias y un empate. No pierde el Sevilla desde el 22 de febrero. Poco después del gol de Aleix Vidal tuvo esa oportunidad Vitolo. De nuevo el envío a la espalda de la defensa, el disparo de Vitolo y la intervención de Gorka. Más del Sevilla, centro de Nico Pareja y el remate de cabeza de Krijoviak. El tiestrazo del polaco que se iba por encima del travesaño de la portería. Ve el cancerbero de un Atleti Club que con el paso de los minutos fue reaccionando. Y Kermuniaen para Iñaki Williams probaba este el disparo, lo blocaba en dos tiempos Sergio Rico. Ahí ve la repetición de esa primera aproximación, de esa primera llegada del Atleti Club. Y de la oportunidad de Iñaki Williams al segundo del Sevilla. ¡Carlos Baca! Anotaba de esa manera el 2-0. Ya son 17 los goles que lleva el colombiano. Este curso de la Liga BBVA está firmando un año realmente extraordinario. Ya lo fue el de su debut en el Campeonato Nacional de Liga. Pero este año si cabe, se está superando un poco más Carlos Baca. Oportunidad clara, muy clara esta del Atleti. El remate de Aduriz no encontraba portería en una acción. En la que se hacía daño Nico Pareja. Iba a recuperarse, afortunadamente, el defensa central argentino del Sevilla. Ahí ve la pelota en profundidad de Muniain. El centro de Cheita y el intento de remate de Aduriz. Al final Pareja evitaba el gol. Y el que no iba a poder seguir era Iker Muniain, que en esta acción se lesionaba. Se daba cuenta inmediatamente el jugador del Atleti Club que algo no funcionaba bien. Tenían que entrar, atenderle. Y al final no iba a poder continuar. Tenía que abandonar. Encamilla el rectángulo de juego con una lesión. Parece que va a ser un esguince grado 1 en la rodilla izquierda. Entra en su lugar Antonio Iraola. Cambio obligado el que tenía que efectuar. Ernesto Valverde. Todavía en la primera mitad. Baca. Iba a volver a poner a prueba Gorka. De nuevo ganándole la partida. Y Merit Laporte. Y tras el pitido del final del primer tiempo, así se marchaba del campo Iker Muniain. Imágenes del segundo tiempo. Iba a estirarse un poquito más el Atleti Club. Iba a generar algo más de peligro. El equipo de Valverde en Sevilla se dedicó a manejar la ventaja. Ahí Miquel San José acababa rematando tras el mal despeje de Daniel Carrizo. Ahí ven como no atina a despejar Carrizo. Y como Miquel San José acababa rematando contra el lateral del área. Y más del Atleti Club. En ese centro. Que llegaba Iñaki Williams. Encaraba el 30. Y acababa sacándose ese disparo que hacía trabajar a Sergio Rico. De nuevo titular el portero del Sevilla el canterano. Y dejando la portería a cero además. Un Sergio Rico. Que en alguna ocasión tuvo que emplearse a fondo. Como en esta volea de Beñat. Y su respuesta fue esta. Muy buen disparo de Beñat. Muy buena respuesta. De Sergio Rico. Ahí ven. La volea del ex del Real Betis. Al final en el Pizjuán Triunfo del Sevilla. Por dos goles a cero. Aleix Vidal y Carlos Baca los goleadores. De Sergio Aguiló. Para del lado de chords. ¡Ya VIP de confianza a goleadores! ¡Ya potes! ¡Gracias! El romero del inside.